La delegación Tlaxcala ganó el campeonato estatal de básquetbol en la rama varonil de los juegos magisteriales que organiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La delegación Tlaxcala ganó el campeonato estatal de básquetbol en la rama varonil de los juegos magisteriales que organiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La delegación Tlaxcala ganó el campeonato estatal de básquetbol en la rama varonil de los juegos magisteriales que organizan la rama varonil de los juegos magisteriales que organizan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.